Pedagogía de la autonomía Saberes necesarios para la práctica educativa Por Pablo Freire 16 2. Enseñar no es transferir conocimiento 2. Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado Me gusta ser persona porque inacabado Sé que soy un ser condicionado Pero consciente del inacabamiento Sé que puedo superarlo Esta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado La diferencia entre el inacabado que no se sabe como tal Y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de saber sin acabado Me gusta ser persona porque como tal Percibo a fin de cuentas que la construcción de mi presencia en el mundo Que no se consigue en el aislamiento Inmune a la influencia de las fuerzas sociales Que no se comprende fuera de la tensión Entre lo que heredo genéticamente y lo que heredo social, cultural e históricamente Tiene mucho que ver conmigo mismo Sería irónico si la conciencia de mi presencia en el mundo No implicara en sí misma el reconocimiento de la imposibilidad de mi ausencia en la construcción de mi propia presencia No puedo percibirme como una presencia en el mundo Y al mismo tiempo explicarla como resultado de operaciones absolutamente ajenas a mí En este caso, lo que hago es renunciar a la responsabilidad ética, histórica, política y social A que nos compromete la promoción del soporte del mundo Renuncio a participar en el cumplimiento de la vocación ontológica de intervenir en el mundo El hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los otros Me pone en una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que ver con él Al fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a él Sino la de quien se inserta en él Es la posición de quien lucha por no ser tan solo un objeto Sino también un sujeto de la historia Me gusta ser persona Porque, aun sabiendo que las condiciones materiales, económicas, sociales y políticas Culturales e ideológicas en que nos encontramos Generan casi siempre barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica de cambiar el mundo También sé que los obstáculos no se eternizan En los años 60, ya preocupado por esos obstáculos Apeleé a la concientización no como una panacea Sino como un esfuerzo de conocimiento crítico de los obstáculos Valga la expresión de sus razones de ser Contra la fuerza del discurso fatalista neoliberal, pragmático y reaccionario Insisto hoy, sin desvíos idealistas, en la necesidad de la concientización Insisto en su actualización En verdad, como instrumento para la profundización de la Prise de conciencia del mundo De los hechos, de los acontecimientos La concientización de una exigencia humana Es uno del camino Es uno de los caminos para la puesta en práctica de la curiosidad epistemológica En lugar de extraña, la concientización es natural al ser Que inacabado se sabe inacabado Por eso, la cuestión sustantiva no está en el acabamiento puro Ni en la inconclusión pura La inconclusión, repito, forma parte de la naturaleza del fenómeno vital Inconclusos somos nosotros, mujeres y hombres Pero también inconclusas son jaboticabeiras Que durante la cosecha llenan mi jardín de aves canoras Inconclusas son esas aves Como inconcluso es mi eico, mi pastor alemán Que me saluda feliz al empezar la mañana Entre nosotros, mujeres y hombres A la inconclusión se la conoce como tal Es más, la inconclusión que se reconoce a sí misma Implica necesariamente la inserción del sujeto inacabado En un permanente proceso social de búsqueda Histórico, socioculturales Mujeres y hombres Nos volvemos seres en quienes la curiosidad Desbordando los límites que les son peculiares En el dominio vital Se torna fundadora de la producción del conocimiento Es más, la curiosidad ya es conocimiento Como el lenguaje que anima la curiosidad Y con ella se anima También es conocimiento y no solo su expresión Una madrugada, hace algunos meses Estábamos Nita y yo, cansados En la sala de embarque de un aeropuerto Del norte del país Esperando la partida para Sao Paulo De uno de sus vuelos madrugadores Que la sabiduría popular llama vuelote-colote Cansados y realmente arrepentidos De no haber cambiado el esquema de vuelo Una criatura de tierna edad Saltarina y alegre Nos puso, finalmente, de buen humor A pesar de la hora Tan inconveniente para nosotros Llega un avión Curiosa la criatura Inclina la cabeza para buscar el sonido de los motores Se vuelve hacia su madre Y dice El avión todavía llegó Sin comentar La madre afirma El avión ya llegó Silencio La criatura corre Hacia el extremo de la sala Y retorna El avión ya llegó Dice El discurso de la criatura Que llevaba implícita su posición curiosa Ante lo que ocurría Afirmaba primero El conocimiento de la acción De llegar del avión Segundo El conocimiento de la temporalización de la acción En el adverbio ya El discurso de la criatura Indicaba el conocimiento Desde el punto de vista del hecho concreto El avión llegó Y ese conocimiento Desde el punto de vista infantil Es el que, entre otras cosas Condujo al dominio De la circunstancia adverbial de tiempo Con el ya Volvamos un poco A nuestra reflexión anterior Presente entre nosotros Mujeres y hombres La conciencia Del inacabamiento Nos hizo ser irresponsables Por eso La eticidad De nuestra presencia En el mundo Eticidad Que No cabe duda Podemos traicionar El mundo de la cultura El mundo de la cultura Que se prolonga en el mundo De la historia Es un mundo de libertad De opción De decisión Mundo de posibilidades Donde la decencia Puede ser negada La libertad Ofendida Y rechazada Por eso Por eso Por eso mismo La capacitación De mujeres Y hombres En el ámbito De saberes Instrumentales Nunca puede prescindir De su formación ética El radicalismo De esta exigencia Es tal que Ni siquiera Deberíamos tener Que insistir En la formación Ética del ser Al hablar De su preparación Técnica Y científica Es fundamental Que insistimos En ella Precisamente Porque Inacabados Pero conscientes Del inacabamiento Seres de opción De decisión Éticos Podemos negar O traicionar La propia ética El educador Que Al enseñar Geografía Castra La curiosidad Castra La curiosidad Del educando En nombre De la eficacia De la memorización Mecánica De la enseñanza De los contenidos Limita la libertad Del educando Su capacidad De aventurarse No forma Domestica Tal como Quien asume La ideología Fatalista Incrustada En el discurso Neoliberal De vez en cuando Criticada En este texto Y aplicada Preponderantemente A las situaciones En que el paciente Son las clases Populares No hay nada Que hacer El desempleo Es una fatalidad De fin de siglo El pasear Goloso De los billones De dólares Que en el mercado Financiero Vuelan De un lugar A otro Con la rapidez De los fax En su búsqueda Insaciable De más lucro No es tratado Como fatalidad No son las clases Populares Los objetos Inmediatos De su maldad Por eso Se habla De la necesidad De disciplinar El pasear De los dólares En el caso De nuestra Reforma Agraria La disciplina Que se necesita Según Los dueños Del mundo Es la que Apacigüe A cualquier costo A los turbulentos Y revoltosos Sin tierra La reforma agraria Tampoco se convierte En una fatalidad Su necesidad Es una invención Absurda De falsos brasileños Proclaman Los codiciosos Señores De las tierras Continuemos Pensando Un poco Sobre la inclusión Sobre la inconclusión Del ser Que se sabe Inconcluso No La inconclusión Para En sí Del ser Que en el soporte No se volvió Capaz De reconocerse Interminado La conciencia Del mundo Y la conciencia De sí Como ser inacabado Inscribe Necesariamente Al ser consciente De su inconclusión En un permanente Movimiento De búsqueda En realidad Sería una contradicción Si Inacabado Y consciente Del inacabamiento El ser humano No se insertara En tal movimiento Es en este sentido Como para Mujeres Y hombres Estar en el mundo Significa Necesariamente Estar con el mundo Y con nosotros Estar en el mundo Sin hacer historia Sin ser hecho por ella Sin hacer cultura Sin tratar Su propia presencia En el mundo Sin soñar Sin cantar Sin hacer música Sin pintar Sin cuidar de la tierra De las aguas Sin usar las manos Sin esculpir Sin filosofar Sin puntos de vista Sobre el mundo Sin hacer Ciencia O teología Sin asombro Ante el misterio Sin aprender Sin enseñar Sin ideas de formación Sin politizar No es posible Es en la inconclusión Del ser Que se sabe como tal Donde se funda La educación Como un proceso Permanente Mujeres y hombres Por exigencia Otológica Este es un saber Fundado De nuestra práctica Educativa De la formación Docente Y de nuestra Inconclusión asumida Lo ideal Lo ideal es que En la experiencia educativa Educandos Educadores Y educadoras Juntos Convivan con este Y con otros saberes De los que hablaré De tal manera Que se vayan volviendo Sabiduría Algo Que no nos es extraño A educadoras Y educadores Cuando salgo de casa Para trabajar Con los alumnos No tengo Ninguna duda De que Inacabados Y conscientes Del inacabamiento Abiertos a la búsqueda Curiosos Programados Pero Para aprender Ejercitaremos Tanto más Y mejor Nuestra capacidad De aprender Y de enseñar Cuanto más Nos hagamos sujetos Y no puros objetos Del proceso